Vamos a seguir bailando, a seguir disfrutando Gumbia No te vayas a tomar Jimmy, mi amor María La pequeña de un médico fue Como te quiero, solita niña Me grita, déjame ver De la cabeza a los pies Me grita, déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo voy a llegar Soñé que tú me querías Y no lo voy a llegar Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí Adonde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no Y ahora dices que te vas Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo Esperando que tal vez Por Dios regreses a mi lado Y eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Charrito Charrito, claro que sí Oye, oye, oye Oye, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cómo puedes robar mi corazón? Si yo no tengo nada Soy un pobre, soy un pobre caminante Yo no tengo nada Pero tengo un corazón duro y sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón duro y sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón duro y sincero 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 Que vale más que el dinero Música De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmenciamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma Me clama sin piedad Jugar no ardiente No tienes corazón duro y sincero No tienes corazón duro y sincero No tienes alma duro y sincero Me clama sin piedad Jugar no ardiente Música 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 Mucho tiempo te esperé porque te amaba Pero eso no recuerda sino al contrario Con otro hombre tú te vas Y aquí me dejas Con todo este dolor quiero matarme Con otro hombre tú te vas Y aquí me dejas Con todo este dolor quiero matarme Música 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 Como quisiera que vuelvas a mi Para entregarte yo mi corazón Y decirte que te quedé yo a ti Mucho más que antes te quiero mi amor Música 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 Para que yo quiero la vida Que esta mañana no es para mí Para que yo quiero la vida Que este peligro soy para mí Música 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 Música